¡Ey! ¡Pastolario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos aquí en Pueblo... ¿Auriga? ¿Puede ser? Pueblo Auriga, pues sí, pues se ha acertado, joder, bien, bien, estamos en Pueblo Auriga Ya sabéis que llegamos aquí en el episodio anterior, y bueno, pues nos toca un poco ver el pueblo Sí, básicamente ver el pueblo, hablar con la gente, y nada, a ver si nos dan algún objeto Si encontramos algo interesante que nos pueda servir ¿Por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Esto es la Ruta 9? ¿Puedo ir por la Ruta 9? ¿Puedo seguir? A ver, que no voy a venir por aquí A ver, que no voy a venir por aquí, pero veis que se puede, ¿eh? ¿Veis que se puede ir por la Ruta 9? Aunque sí, voy a quedarme evidentemente en Pueblo Auriga porque tenemos aquí un gimnasio Y habrá que vencerlo Si tu Pokémon se queda congelado durante un combate estarás en un buen apuro, ¿por qué no se podrá mover? Pues sí La musculatura es fundamental, con un cuerpo bien tonificado no hay frío que valga Tú lo has dicho, tío, tú lo has dicho, claro que sí, tío El gym es lo más importante No hay nada como el tipo fuego en un pueblo tan gélido Mi sislipe de me mantiene calentita Un pueblo tan frío es ideal para el tipo hielo Aquí es no mi compañía, se sienten en su salsa Pues sí Aquí puedo cambiar el peinado, cosa que no voy a hacer Y vamos a ver un poco lo que es la ciudad Por cierto, este monumento, que lo he visto fuera de camas Clarísima referencia a una Poképarada de Pokémon GO Pero vamos, clarísima referencia, tío La verdad es que mola, mola el detalle, tío Mola el detalle Vamos a entrar en las casas para ver qué se cuenta la gente de por aquí Completar la Pokédex tiene que ser genial Eso nos lo hace todo el mundo Bueno, veremos el a completo, veremos el a completo No sé cuántos Pokémon hay en la Pokédex No tengo ni idea, pero... No creo que sean pocos, serán 400 y pico Hola Con la nieve y el hielo, atento y plen que hay por aquí Es no run, se puede poner las botas Me pregunto si evolucionará a un Glary o a un Froslass Para evolucionar a Froslass tenía que ser hembra, ¿verdad? Tenía que ser hembra, creo, y con una piedra alba O... Creo que algo de eso era No recuerdo tampoco muy bien Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Me encanta jugar con mis Pokémon a lanzarnos bolas de nieve Ah, vale Si la nieve fuese calentita, podríamos pasar más tiempo fuera jugando Eh... Sí, sí Lamentablemente No... Es fría Es muy fría Me pregunto si los Pokémon de tipo de dragón son más bien frioleros Por lo que son ante el tipo de hielo Hombre, pues no creo que sean frioleros, ¿no? Al contrario Eh... Vamos a echarle un ojo a la ropa Venga, a ver si hay algo por aquí que me interese Camiseta Punky Tío, tío Parecen camisetas del Team Gel, ¿eh? No, no, no ¿No creéis que parecen un poco así del Team Gel? Ojo que igual no, ¿eh? Pero a mí me da esa sensación Estas son camisetas Eh... Nada, pasando, pasando un poco, ¿no? Eh... Sí, creo que... Creo que pasando un poco A ver Mira, bolsas Sí, pero son bolsas... Son bolsas del mismo tamaño que... Que la que ya tenemos Así que tampoco es que me interesa demasiado Pero... Gafas Gafas de sol bajas, tío ¿Quién se pone las gafas de sol así? Eh... ¿Hay gente que se pone las gafas de sol así? ¿En serio? Las gafas de sol son para... La parte del sol Evidentemente Por eso tienen ese nombre No, no, no No entiendo Yo no he visto Creo nunca a nadie Con las gafas así puestas Y si hay alguien que se las pone así, de verdad Es un poco gilipollas Porque la función no es esa, tío Bueno, vamos a ver las casas que hay por aquí Por esta parte izquierda Y seguiré moviendo un poco el pueblo Estoy de delante, no sé qué será Pero ahora entraremos Esta es mi meta de juego ¿Quieres usarla tú también con alguno de tus Pokémon? ¿Qué es? Viento y hielo No creo que ninguno pueda aprenderlo No Eh... Vale, inspecta los nidos del área silvestre Inicia una incursión Dinamax Sí, para conseguir discos técnicos Aquí donde bebés Hace cierto tiempo Superé el mismísimo desafío de los gimnasios Anda, mira Pues muy bien Nosotros estamos en ello Por cierto He estado jugando fuera de cámara Y he conseguido muchísimos Pero cuando digo muchísimos Son muchísimos caramelos de experiencia Vale Eh... Mira, Gustavo ¿Cómo puedo aprender viento y hielo? De todas formas no se lo voy a enseñar He conseguido, como digo Muchísimos caramelos de experiencia También caramelos Dinamax Y estaba pensando en la opción de De subir de nivel a esos Pokémon Que os dije, ¿no? Que podían entrar en el equipo Que me molaban Eh... Y no sé Quizá ir cambiándolos Para los diferentes gimnasios Que vayamos teniendo Tener como Este Este que tenemos ahora Tenerlo como El sexteto titular, digamos Pero ir haciendo algunos cambios De vez en cuando Con Pokémon diferentes Yo creo que podría ser interesante No lo sé Ahora Ahora veremos Ahora veremos Porque igual Alguno de los Pokémon que tengo en el PCM Puede servir para este gimnasio ¿No? El tipo Tipo roca Tipo roca Que no hielo Cosa que me sorprende bastante también Bueno, sus llamas hundean De una forma tan curiosa Solo con mirarlas Te transmiten serenidad Vale Me he quedado pensando A quién se estaba refiriendo Era Lightwick Mi Clobopus Se ha quedado bien a gusto Tras calentarse el cuerpo En las aguas termales ¿Qué es un Clobopus? No tengo Ni idea De lo que es un Clobopus Pero ni idea Lo bueno de tener la frente despejada Es que me hacen descuento A la percuradía Vale Vale Supongo ¿Esto qué es? ¿Un restaurante o algo así? Vamos para adentro a ver qué es Sí, es un restaurante Mira, un Centiscorch Centiscorch Mola Vale Es uno de esos Pokémon Que tengo Que no tengo ahí Por si acaso Para afrontar un combate Como está mandado Hay que ir con el estómago bien lleno La comida de este restaurante Es exquisita Solo por eso ya vale la pena Visitar el pueblo Eso de hablar del trabajo Durante el almuerzo Nanai Para que se me atragante la comida Pues, pues sí No puedo hablar con No No hay nada que Como ver a mi pequeñín Comer con tamaña Fluición Parece tan feliz Tamaña fluición Pero ¿De qué? ¿En qué idioma me estás hablando, tío? Me gustaría hablar con el señor De ahí atrás Pero parece que no Que no puedo Eso está en su punto justo La carne está jugosita Pero sin perder la textura Y consistencia adecuadas Tengo que felicitar al cocinero Joder, ¿qué pasa niño este, tío? ¿De qué va el niño este? ¿A qué es bonito ese tapiz? Lo compré en una feria de antigüedades ¿Y tú qué? Bienvenido al asador El atracón No te vayas sin degustar Nuestros adiciosos platos Ya, si pudiese pedir algo Pues igual lo pedía Pero No, no es que no puedo Interactuar No puedo hacer nada Las termas heroicas Dicen que sus aguas termales Se van magando Desde tiempos inmemoriales Ah, vale Las termas son estas de aquí O sea, tío Esto da la sensación De ser como un museo O algo No, son las termas, tío Son las termas, tío Ni museo, ni mierdas Vamos a hablar con la gente de por aquí A ver si podemos Entrar en las termas, quizá El empedrado de las calles Está tan frío Que se crean montoncitos Con la nieve Se crean montoncitos Con la nieve Apenas cae El empedrado de las calles Está tan frío Que se crean montoncitos Con la nieve Apenas cae Yo creo que Creo que esa frase está mal, eh Igual está bien, eh Pero yo no la he entendido muy bien Qué gustito es esta, eh Hay dos aspirantes A los que no les pienso quitar ojo Paul y Roxy ¿Y a mí? ¿Qué pasa conmigo, tío? Si hay un aspirante Que alguien me ha entendido Bien presente en el Stub Ah, pues mira Pues Muchas gracias Por lo menos alguien me defiende Limonada Vale, limonada Para restaurar PS Ni tan mal Comentado Draco Es el movimiento más poderoso De tipo dragón ¿Quieres que se nos enseñe Alguno de tus Pokémon? A ver, inténtalo Bueno No puede ninguno del equipo Del PC alguno Lo puede aprender Axeo Y lo puede aprender Naliba Mmm, no No me interesa Bueno, ya habéis visto Que he capturado un Batre Frío, un Hawlucha He estado haciendo bastantes incursiones Fuera de cámara Me pregunto si es un persian El que aparece representado En este Bajo relieve Yo diría que es un Tiegul De estos, ¿no? Diría que es un Tiegul Bienvenido a las milenarias Termas heroicas Como su nombre indica El héroe se bañó aquí Antiguamente para curar sus heridas Hay mucha gente Que disfruta con los Comates Pokémon Aunque no ofrenda El desafío de los gimnasios De hecho, en realidad Hay muchas personas Que no se dedican En absoluto a combatir Eh... ¿Han dicho lo mismo? O es que antes He hablado también con el tío Sí Dice que esa es la fuente termal Donde el héroe Curó sus heridas Un segundo estaba Entre la espalda Y la pared ¡Zas! Mi Pokémon asestó Un golpe crítico Por mucho que trate De eliminar los elementos Fuera de mi control De los combates Al final ya se sabe La suerte está echada Pues sí, la verdad Es que tiene un factor de suerte Los combates Tiene un factor de suerte Clarísimo ¡Carámbaro! ¡Carámbaro! ¿Podrá prenderlo alguien? ¡Carámbaro! No sé qué potencia tiene Sé que va de 2 a 5 Tiene 25 de potencia 100 de precisión Hombre, es un ataque De mínimo 50 de potencia Está mal A ver, no está mal Pero, bueno No lo puede aprender nadie Así que De poco me sirve Pues aquí parece Que ya no puedo Hacer realmente Nada más Parece que hemos visto Todo esto Así que vamos a subir Rápidamente por aquí ¿Lo ves? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas aquí? Vistas para entrenadores La lista de Pokémon Destacados que aparece En la Pokédex Se actualiza cada día O cuando se completa del todo Vale ¡Hostias! El Darumaka Darumaka de Galar El frío afecta negativamente Tu estado de ánimo ¿No crees? Pero a Darumaka Le sienta de maravilla Cuanto menos es la temperatura Más energía tiene ¿Me da una envidia? Pues sí A mí también me da envidia Mira, aquí hay un Snom Tío, hay muchos Snom Por aquí, por este pueblo Hola, ¿qué tal? Los encuentros de los líderes De gimnasio Se pueden ver en la pantalla Grande de los estadios Vale Y aquí en principio No hay nada más Estadio Auriga Vale, pues Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos a ver que Habrá algún aspirante Más por aquí, supongo ¡Hombre! ¿Habrá combate contra Pol? ¡Maldita sea! He perdido ¡Ojo! Toda la estrategia Que había preparado Para derrotar a los Pokémon De tipo Roca de Morris No ha servido de nada Y eso que se basaba En una idea de mi hermana En fin Toma esta tarjeta de Liga Te vendrá bien Me da la tarjeta de Morris Ya va siendo hora De decidir la alineación Definitiva de mi equipo Pokémon Pues sí La alineación, ¿eh? ¡Ojo! En referencia al fútbol Otra más Vale, sí Venga ¿Qué me da eso, Bolifacio? Una Luna Ball ¿Esto para qué? ¿Pokémon de noche o algo? Eh... Pokémon que evolucionan Con las piedras lunar Vaya... Vaya, vaya, vaya tela Para hacer frente A los tipos Ante los que tu Pokémon Ante los que tus Pokémon Son débiles No basta conectarle valor Al asunto Contar con un planteamiento Y una estrategia adecuados Es lo que da valor de verdad Ese chico Es el que salió Las noticias ¿Se refieren a mí? Ese entrenador Está arrasando últimamente Sí, sí, sí Se están refiriendo a mí Esta tía Siempre está En los estadios Tío, que no quiera Ollar con el Doddle A ver, a ver Cuando estás tan cerca de la meta No puedes bajar la guardia En ningún momento Vale Un combate en el pueblo Donde cae la nieve Es como si el tiempo Me estuviera espoleando Eh... Sí, lo que tú digas A ver, hablamos de que Este es un gimnasio Estadio de tipo roca ¿Por qué no plantear la posibilidad De cambiar algún Pokémon De mi equipo Que no me sirva Por ejemplo Cinderace Y meter un Pokémon Que sea efectivo Contra el roca Oye Es una posibilidad Que estaba planteando ¿Vale? Es lo que decía antes De ir introduciendo Novedades Y ir introduciendo Pokémon Diferentes al equipo ¿Qué me puede servir Contra ese tipo roca? Pues me puede servir Kufan Kufan Que ya os he dicho varias veces Que es un Pokémon Que me mola muchísimo A ver, contra el tipo roca Realmente A ver Los que me interesan No os voy a engañar Son estos de aquí ¿Vale? Son estos de aquí abajo Los que realmente a mí me interesan ¿Vale? También me interesaría Atena Pero es que El hecho de que tenga El nombre de Flecky Es que no me gusta nada Y no le puedo cambiar el mote ¿Vale? Por si lo preguntáis No puedo cambiarle el mote Porque es un Pokémon Que he recibido de intercambio Entonces ¿Qué podríamos plantear Contra el tipo roca? O sea, podríamos plantear Claramente a Kufan Y el Pokémon Que más me sobra Pues diría que es Claramente Finderace Que es tipo fuego Y que no voy a usar Un tipo fuego En este gimnasio ¿Vale? Within No es que pueda hacer mucho Pero tampoco es Tampoco es débil Frente al roca Corvinae con el tipo acero Sí Puede hacer frente Bastante bien Drenado con el tipo agua También Obstagum No sé si le llegamos a enseñar Algún ataque de tipo lucha Sí, le enseñamos la demolición Así que también puede ser útil Y por supuesto Sir Fetch Tipo lucha Pues también puede ser muy interesante Y como tenía ganas de usar a Kufan Pues mira Pues vamos a usar a Kufan Tío Y no hay más Y vamos a usar a Kufan Y ya está Lo vamos a meter en el equipo Y va a ser útil para este gimnasio Y así pues lo vamos a poder ir haciendo En los siguientes gimnasios ¿Vale? Si el siguiente es de tipo Es que no sé de qué tipo es el siguiente Si el siguiente es de tipo veneno Pues a lo mejor me interesa más No sé Qué Pokémon tengo en la caja Que me pueda interesar Contra el tipo veneno Pues me puede interesar Ese Mr. Mine de Galar ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Me puede interesar este Mr. Mine de Galar Para ese gimnasio La cosa es que este Pokémon No va a tener EVs Pero bueno Como tenemos caramelos raros Tenemos muchos caramelos de experiencia Pues lo vamos a poder poner Más o menos al nivel del resto De Pokémon que tenemos en el equipo Y es lo que vamos a hacer Y es lo que vamos a hacer ¿Vale? Le vamos a meter aquí 15 Vale, nos ha subido una mierda Le vamos a meter ahora 10 de estos Por ejemplo 10 de estos Vale, ahí va a subir más Va a subir más Vale, sube el 31 No sé a qué nivel evoluciona ¿Vale? Pero lo vamos a poner Al nivel Al mejor nivel que podamos Quiere aprender Excavar Tiene un buen set de movimientos A ver Excavar Evidentemente es mejor Es mejor que el de Ratemblor No me gusta el hecho De que sean dos turnos Pero venga Se lo vamos a poner Porque es mejor Porque tiene más potencia Es un mejor ataque Venga, vamos a meterle Otros 10 caramelos de estos Sube el 34 Algún movimiento Vale, va a evolucionar Kufan Acopera ya Que supongo que ya dije Que me molaba muchísimo Y aunque sea solo para este gimnasio Pero lo vamos a utilizar Me apetece utilizarlo Ahí va a evolucionar Y como digo A ver No va a ser tan potente Como debería Bueno, me mola muchísimo Me mola muchísimo Tío, este copera ya Aunque no sea un Pokémon Tan potente Porque no va a tener EVs Pero bueno Por lo menos Lo vamos a poner al nivel Y lo vamos a utilizar En este gimnasio Porque me apetece Se queda más del tipo Acero puro Curioso Pokémon broncefante Su piel verdosa Es resistente al agua Proviene de tierras lejanas Y presta ayuda a las personas En la realización De ciertos trabajos Es como un magón Un poco Un poco mamón Podría decirse Quiere aprender Cuerpo pesado No sé cuál es el peso De este Pokémon Pero si quiere aprender esto Es por algo Si quiere aprender esto Vamos a enseñárselo Porque debe ser por algo Estoy viendo que tiene Una defensa bajísima Mirad la defensa física 47 solo de defensa física Muchísimo ataque Tiene habilidad De potencia bruta Le voy a quitar el golpe roca Sí, le voy a quitar el golpe roca Y le voy a dejar La defensa férrea Porque es que Ya lo habéis visto Que tiene una defensa bajísima Muy, muy, muy baja Esa defensa Vamos a seguir subiendo De nivel, ¿vale? Ya no va a evolucionar más Evidentemente No sé si tiene Creo que no tiene Gigamax Pero bueno Le vamos a meter Todos los caramelos Hasta nivel 40 y Le voy a poner el 45 Os digo más ¿Por qué? Por cierto Quiero aprender fuerza Es más potente Que Pivisotón Aunque Pivisotón Puede hacer que retroceda Pero O que sea medrente Lo han cambiado Antes siempre era Que retrocedías el Pokémon Ahora es que se medrente En fin Ahora vamos a meter estos 10 Vale, sube el 43 Lo voy a poner el 45 Porque como no va a tener EV Vale, como no va a tener EV Que por lo menos Este un poco más De nivel que el resto 45, casi 46 Casi 46 Quiero aprender Cabeza de Hierro Es que No sé cuál es No sé cuál es la potencia máxima Del cuerpo pesado Tampoco sé lo que pesa este Pokémon Igual la cabeza de Hierro Me renta más Porque la cabeza de Hierro Son unos Son 80 Asegurados Voy a poner la cabeza de Hierro Vale, antes que el cuerpo pesado Y yo creo que así Nos vamos a quedar Vale Creo que es un Creo que está bien Creo que está bastante bien Algún ataque así interesante Que pueda aprender Mira, puede aprender Fuerza Aquina Que es mejor que excavar Habría estado bien Tener terremoto Como Es que no tengo terremoto No, terremoto no tengo Voy a hacer un repaso Así rápido A ver qué puedo aprender Vale Chirrido No, Chirrido no me interesa A la cero Pues no sé con qué A la va a pegar Puede aprender desquite Puede aprender demolición Igual es interesante Demolición, ¿no? Igual es interesante La demolición que tiene A ver, es que cabeza de Hierro Es eficaz contra la roca Es chavar también Y la fuerza Se la vamos a dejar Porque no tenemos Ningún Pokémon con fuerza Es un ataque tipo normal Bastante potente Se la vamos a dejar Vale, algo así interesante Que puedas aprender Pedrada No te creas que me interesa mucho Terra temblor Puede aprenderlo Pero se lo hemos quitado antes Porque teníamos un ataque mejor Y de por aquí De por aquí Algo que Te animas, te animas Copraia Te animas con algo No, no, no Foco resplandor Puede aprender No, pero este Pokémon Es claramente físico Puede aprender Cuerpo pesado Que lo tengo aquí Como disco técnico Pero no se lo voy a enseñar Y puede aprender La fuerza quina, tío La fuerza quina Lo que pasa es que Tiene el 95 de precisión Pero tiene 15 más de potencia Que el excavar Ufff Se lo pongo Se lo vamos a poner Venga, se lo vamos a poner Venga Ahí está Le vamos a poner La fuerza quina Perfecto Y ya está Pues con esto Tenemos a un Copperaya Que, a ver Podría ser bastante mejor De lo que es ahora Porque no tiene Uves Lo vuelvo a repetir Pero creo que puede ser Un Pokémon muy interesante Le vamos a dar algún objeto Tengo que tener algún objeto Que potencie Esto potencia tipo eléctrico Teníamos algo Para potenciar los ataques De tipo acero Y lo lleva Corbinite Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Le vamos a dar a Corbinite El pico afilado Ah, espérate Si es el revestimiento metálico Si tengo más de uno Si tengo más de uno Pues nada Revestimiento metálico También para Copperaya Y con eso Ya estamos listos Para iniciar el desafío De este gimnasio Si es así Pasa al vestuario Venga, sí Vamos a ponernos en uniforme Y vamos directos A por este gimnasio Vamos casi a gimnasio Por episodio Casi, eh Casi Toma este detecta hoyos Lo necesitarás para la visión Un detecta hoyos Uy ¿De qué va a ir esto? ¿De qué va a ir esto, tío? ¿Habrá Drill Wars por ahí o qué? ¿Serán topos? No lo sé Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta Mira, vamos con el detecta hoyos Esto parece un favorito de toda la vida Estoy flipándolo Deja que te explique En qué consiste la misión De gimnasio Pokémon de Pueblo Auriga La clave está en ese detecta hoyos Que llevas No te preocupes Que es muy fácil de usar Es prácticamente imprescindible Para la visión Ya que te revela La posición de las trampas Que hay repartidas Por el camino hacia la meta Si caes en una de ellas Volverás a la última plataforma Que hubieras alcanzado Cuando esté enfrentado La trampa de aparato Empezar a emitir una vibración Que se irá intensificando A medida que te acerques Pues adelante Vale, a ver Vamos a probar A ver qué A ver Vale, está sonando Vale, vale, vale Espérate que esto Tiene su complicación Vale, por aquí no hay nada ¿Por aquí hay? No, por aquí no hay nada Vale, por aquí no hay nada Vamos con Con Peralla Vamos con Peralla De primera A ver qué sale ¿Te has acostumbrado ya A caminar por ese estadio? Bueno, estamos en ello La primera me la he llevado A la frente Entraba de gimnasio Olvira Te desafío Vamos a probar ello Me saca un Voldor Vale, pues a un Voldor Lo vamos a reventar ¿No? Compera ya Compera ya Vamos a reventar a este Voldor ¿No? Va, compera ya Me mola Me mola muchísimo Me mola muchísimo Vamos con Cabeza de Hierro Vamos con Cabeza de Hierro Y Voldor A tu casa Vale, lo he matado con golpe Bien Bien, bien, bien Aunque no tenga los EVs Lo he matado con golpe Y ahora A medida que vayamos combatiendo Va a coger EVs Hablando de verdad Has luchado con confianza Como debe ser No dudas nunca de tu habilidad Sí, lo que tú digas Venga, que sí Pues bueno Primer combate bastante sencillito ¿Y ahora qué? No, por aquí no Por aquí tampoco Por aquí Sí Vale Voy a ir por aquí Vale, esto Esto No es tan fácil ¿Cómo me parece? A ver Ahí van a caer ahora Todos los huecos ¿O qué? Joder Casi nada Casi nada, ¿sabes? Vale, respira ¿A dónde? Concéntrate No sé quién es No sé de dónde vienen Estos mensajes, tío Será de De la gente de la grada O algo Bueno, esto es grande A ver Por aquí delante No Por aquí Venga A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver A ver Eh Hola ¿Por dónde pasó? No, pues por ahí está claro Que no pasó Oye, tío Esto es complicado Estoy por tirar así ¿En serio? ¿Podría tirar para adelante, tío? Vale 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 Tío Tío Tío, es complicada esta mierda, eh Tío Voy súper tenso Es complicada esta mierda, tío Vale, 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 vale Bueno, hemos llegado a esta plataforma Ya por lo menos tenemos ahí un avance Vamos a sacar un Krasel Tipo Bicho roca Bicho roca No tengo nada que sea por cuatro, ¿no? No, al principio no tengo nada que sea por cuatro Pero sí Tenemos un Por dos Con este cabeza de hierro Trampa rocas Si no han cambiado el Pokémon Esto no va a afectar en nada Y Comperalla Pues nada, Comperalla Métale ahí Un cabezazo Ahí está Vale Adiós Krasel Gracias por participar Vale, uno fuera ¿Tiene más? No sé si tiene más, eh Comperalla sube a 46 Corbin ha ido a 45 Y entra ahora El Ginasio Frida Perdido Pero venga, hasta luego Venga Hasta luego Gracias por participar Vale, sigamos Por aquí A ver Igual por aquí, ¿no? A ver A ver, déjame pasar por aquí A ver, desde ahí no me va a ver Ni de coña Por aquí no es Vale, es por aquí Vale Venga, crack Vamos a enfrentarnos Vale Razón número 1 Por la que Morris es tan guay Está en forma Y va siempre a la última Pues venga, lo que tú digas Me extraña también mucho Lo de que haya un gimnasio De tipo roca aquí, tío Lo más normal es que hubiese Un gimnasio de tipo hielo Como siempre En los pueblos nevados Pero un gimnasio de tipo roca, tío Es muy curioso, eh Igual en Pokémon Scudder Es de tipo hielo, eh Ya sabéis que como hay Diferencia de tipos y tal Mira, me saca un Carcol Pues es probable Que me saca la última evolución De Carcol, eh Eh, la última evolución de Carcol Es tipo roca-fuego Así que de una Fuerza Quina Le pides un x4 Y lo mandas a su casa Claro, el problema es que es tipo fuego Que puede hacer daño, ¿no? Siendo tipo acero cooperada Ya en este caso Con Corbina Que también es tipo acero Vamos con la Fuerza Quina Y Carcol a su casa A ver, esto es evidente El problema está en golpear Con la Fuerza Quina Que tiene 95 de precisión Pero una vez golpeas Va a ir fuerísimo Vale Eh, ahí tenemos eso Razón número 2 Porque a que Morris es tan guay Tira un pedazo Y lo lleva siempre perfecto Vale Eh, vale Muy bien ¿Y ahora qué? Vale, por ahí no es ¿Por aquí puede ser? Eh, no Por aquí no es Mira, no pasa nada Porque me voy a aparecer En la plataforma esta de aquí Mira, yo creo que voy a intentar No complicarme mucho Vale, por aquí tampoco es Pues ya sabemos por dos meses Ya sabemos que es por aquí Por aquí no es Pues habrá que dar la vuelta Pues habrá que dar la vuelta Tío, es que no voy a perder tiempo Con esto, la verdad Es que Mira, ya está Ahí lo hemos conseguido Venga, que se salgan Aquí todas las trampas Todos los boquetes Y nada Pues Todos contentos Hostias Madre mía, eh Madre mía Vas a ver cada vez menos No queda otra cabezar Sin saber lo que tienes delante ¿Qué dices? Por ahí no es Y por aquí tampoco Eh, en serio, tío Esto parece una tormenta de arena No se ve una mierda Nada de flotarse los ojos Me comí otra Eh, a ver Creo que es por aquí Joder Tío Tío Eh, no voy a ir No voy a ir con calma, eh Voy a ir así Aunque me caiga veinte veces Bueno, aquí tenemos una plataforma ¿No hay ningún entrenador aquí? Adelante, sin miedo Hay un combate aquí, eh Vale, eh Normalmente son tres combates Este ya es el cuarto, eh Me extraña, eh Me extraña que haya tantos combates Puede que sea el último Sudo Vudo Vamos con Coperaia, por supuesto Que no lo he curado, eh No lo he curado Ahora, después de hacer la prueba Seguramente salgamos a curar Cabeza de hierro Golpe bajo Mmm Bueno, me ha quitado Pero Pero Coperaia va a quitar más ¿Tiene robustez o qué? Sí, tiene robustez Te lo podrías haber ahorrado Eso, doy Te lo podrías haber ahorrado A ver con cabeza de hierro Otra vez No nos queda otra Golpe bajo Me voy a llevar otro golpe Y nada, pues Eh Sudo Vudo fuera Coperaia es lento Pero es bastante potente Es bastante potente Es como Como Sir Fetch, ¿no? Que Es muy potente Tiene muchísimo ataque físico Vale Te he encontrado a ti Pero no he encontrado El camino hacia la victoria Ya Ya veo Realmente te he encontrado yo a ti, eh Que he puesto dos ahí parada Vale, por ahí no es Es por aquí A ver A ver Voy a intentar evitar lo que pueda Madre Me lo he comido Voy a intentar evitar lo que pueda Joder Abro por donde era esto, tío He venido por aquí abajo, creo Bueno Estamos disfrutando esto, eh Sí Sí Me encanta A ver Antes me he metido por ahí Y me he caído A ver En serio me he caído, tío Joder Joder Vaya prueba más Molesta, tío Es una prueba Bastante, bastante Molesta, eh Hay que reconocerlo ¿Será que por aquí o por esta parte? No, por aquí no es Por aquí tampoco Por aquí Pues tampoco es Tampoco es por aquí, tío Madre mía, tío Me voy a comer todo ¿Se puede ir por aquí? ¿Sin dar la vuelta? Sí, se puede ir por aquí Sin dar la vuelta No sé por qué la estaba dando Vale, por ahí está claro que no es Vale Seguimos por aquí Madre mía Madre mía Madre mía la pruebecita, eh Madre mía la pruebecita, tío La pruebecita Es que tengo que ir viendo por dónde pasar Porque se ve poco Encima tengo que ir evitando Las minas estas O los hoyos estos Que hay por todas partes Vale Aquí hemos llegado a una plataforma Vale Gracias Mira, me da igual Me da igual que me digas Mira, ya hemos llegado a esta plataforma Que ya por aquí Pues hay tres caminos Y si no son nosotros Vale Joder, tío Vaya tela, eh Vaya telita Con los boquetes estos Aquí me los he comido casi todos, eh Hay que decirlo Buah Tío Vaya, vaya, vaya locura, tío Vale, pues con esto Hemos completado la prueba Y bueno Pues hoy no vamos a Hoy no vamos a combatir Contra la líder Contra el líder, perdón, Morris Lo haremos en el siguiente episodio Y lo vamos a hacer en el siguiente episodio Porque me he caído mil veces en los hoyos Si no lo haríamos aquí Hoy Pues nada Misión de gimnasio completada Muy bien Entramos al turno de vestuarios Y ahora en principio Vamos a salir Quiero volver Sí, quiero volver a la recepción La prueba está completada, vale Ya solo tendríamos que entrar A combatir Pues nada Pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy Y en el siguiente Nos enfrentaremos a Morris Y poco más Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad